Bien, buenas tardes a todos, de nuevo aquí en Amigos de la India, una sesión más, la 43 del curso Introducción General a Lakmi Yoga, grupo de estudios sobre el libro del mismo título de Vicente Lutrán Anglada, Introducción a Lakmi Yoga, libro escrito en 1981 que se compone de un prefacio, una introducción, 33 capítulos y está escrito bajo el signo de Géminis, Barcelona, España, 1981 y es un libro que vamos ya por la sesión 43, vamos por el capítulo 17, el suave control de las expresiones mentales y es un libro que habla de Lakmi Yoga en unos términos muy, muy, muy sencillos y que prácticamente se puede decir sin temor a equivocarse, que están al alcance de cualquier estudiante medianamente formado. Todos los que venimos del Raja Yoga hemos encontrado en este libro, no en la primera lectura, no en la primera aproximación al estudio, sino en las posteriores y sobre todo a través de la reflexión hemos encontrado respuesta a muchísimos de los interrogantes que durante mucho tiempo hemos tenido respecto al tema del estudio y a la posterior reflexión. Pues bien, el Agni Yoga comienza precisamente en la reflexión. La semana anterior, la sesión del día 6 de febrero, hoy es martes 13 de febrero del 2018, la sesión 42 finalizó en esta diapositiva. Dice, Agni Yoga, que no acepta compromiso alguno de carácter personal, exige sin embargo un sentido de valores espirituales, una condición muy sutil del ánimo y un sentimiento muy absoluto y equilibrado de adaptación y de flexibilidad ante el devenir incesante de los hechos y de las incidencias kármicas dentro del contexto ambiental y dentro de la vida individual y social. Ustedes dirán quizás que este amplio sentido de valores exigido y el espíritu de adaptación solicitado no pueden ser obtenidos todavía si no es por medio de agudas pruebas y esforzadas disciplinas. Pero yo les preguntaría a mi vez, dice Vicente, si se han detenido en algún momento a observar sin resistencia alguna cuánto ocurre en la vida de la naturaleza o dentro del propio ser y darse cuenta de la silenciosa melodía que se suscita dentro del corazón como precursora de eternas verdades. ¿Sugiere algo más de lo que hablamos la semana pasada? Es una, habla de una forma como la acostumbrada de Vicente, muy metafórica, un lenguaje muy florido y nos está hablando de qué exactamente? De profunda adaptación. Ya empieza diciendo que el Agni-Yoga no afecta compromiso de carácter personal. Por lo tanto, el Agni-Yoga es la disciplina para desarrollar la conciencia grupal, el trabajo en el grupo, no el trabajo individual. Por eso el Agni-Yoga, aquellos estudiantes que se aboquen al estudio de la disciplina desde la perspectiva individual sin tener en mente al grupo, en cierta medida nos está avisando de que están condenados al fracaso. Porque esta intuición que representa el Agni-Yoga, cuando se trabaja en grupo, desaparecerá o desaparecería, mejor dicho, si trabajásemos a nivel individual, a nivel aislado. Lo que nos quiere dar a entender es que precisamente abocando la conciencia al grupo, esas cualidades se adquieren. Teniendo en cuenta que exige flexibilidad, adaptación, sentimiento absoluto y equilibrado, incidencias kármicas. Hay que reconocer qué son las incidencias kármicas y cómo nos adaptamos a ellas. Y sobre todo, sin resistencia alguna. Pruebas continuas, agudas pruebas y esforzadas disciplinas. Eso era el pasado. Pero para llegar a este presente de absoluta inseguridad y de resultados todavía no clarificados, que sería el Agni-Yoga, hemos de pasar por la etapa del Raja-Yoga, de la continua disciplina. Porque si no, ese salto, ese tránsito de la conciencia atlante a una conciencia que pueda llamar, denominarse Agni-Yógica, eso no va a estar al alcance de todos. Debemos tener un intelecto y desmontar el intelecto en tanto y en cuanto somos capaces de vivenciar nada más y nada menos que la intuición. El corazón como precursor de eternas verdades. Corazón como precursor de eternas verdades. Captación intuitiva de los arquetipos universales. Alojados en el plano búdico. El plano de la razón pura. Teniendo en cuenta que ese plano nosotros lo entendemos como subplano del plano físico cósmico. El otro no nos interesa de momento. Lo que se denomina plano búdico cósmico son los logos los que trabajan ahí. Nosotros, los humanos, la meta cuarta iniciación es ser consciente de la energía del subplano denominado plano búdico. El cuarto, ¿verdad? Continúo. Dice, si una vez, tan solo una vez, se experimenta el cálido silencio con que viene envuelta aquella cálida melodía, seguramente que el alma querrá irresistiblemente repetir la experiencia y renovar aquel misterioso impulso dentro del corazón. ¿Qué os sugiere? ¿Cuándo has tenido una experiencia en silencio que es una impulsión? Es una conciencia que se puede describir en términos de atemporalidad. El tiempo no se sabe lo que es y uno se encuentra muy bien identificado con todo lo manifestado y que eso cuando se tiene, una vez que se tiene la primera vez, se hace lo posible, no se olvida en primer lugar, no se olvida la experiencia y se hace lo posible por volverlo a repetir. Se sabe que el silencio es el precursor de ese estado de conciencia, pero es un silencio que indica que la personalidad está en un segundo término y que lo que actúa realmente es el alma. Por eso el Acni Yoga solamente funciona a niveles mentales superiores. No desde el plexo solar ni desde la mente de deseos. La mente kamamanásica no es la idónea para trabajar el Acni Yoga. Y quien lo quiera arguir así, quiere decir que no, que puede vivenciar el Acni Yoga teniendo un mundo de deseos personalizado, hay que decirles directamente que no, porque es cuando uno ya es impersonal, porque la mente ha controlado la forma de expresión y tiene la personalidad integrada, es decir, se vive en el entrecejo como tantas veces hemos dicho, hay un señor que controla el yo inferior, la personalidad y está preparándose para que detrás el señor verdadero, el alma, el yo superior, tome posesión de su reflejo, ¿verdad? Hasta que no llegue el momento ese, no podemos actuar como almas encarnadas. Y lo que nos está diciendo en el fondo, en esta diapositiva y en la anterior, es que Acni Yoga corresponde a la etapa en la cual el yo superior toma plena posesión de su instrumento. Ya no hay desbarajustes, ya no hay diferencias y ya no hay intermitencia en la manifestación, sino que ya ha tomado. Por eso uno quiere repetir esa experiencia y por eso los acontecimientos kármicos son entendidos como oportunidades, hasta que llega un momento que, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Continuamos? Dice, pues bien, insistiendo en lo dicho en otras partes de esta introducción al Acni Yoga, hay un gran porcentaje de seres humanos, aspirantes o discípulos que han experimentado esta tremenda invasión de fuerza espiritual dentro del corazón y están introduciéndose en las zonas libres de su ser, allí en donde la serena expectación ha reemplazado a la lucha, al esfuerzo y a las disciplinas y donde, en justa correspondencia, están siendo moldeados de manera misteriosa, sin que la mayoría de veces sean conscientes de ello por aquella fuerza inmensa procedente del plano búdico que realza la magnitud de su propósito espiritual y llena de dignidad y nobleza cada uno de sus pensamientos, sentimientos y actos. También bellísima la expresión, ¿verdad? Lenguaje florido, metafórico, ¿verdad que sí? Mucho calificativo, muy bonito, ¿verdad? Un redactado bueno, ¿verdad? Sí, es que en lo anterior él habla de la naturaleza en el otro paro, y realmente es eso. La naturaleza tiene como una voluntad en las semillas, la tiene que hacer realidad, usa el tiempo y es indiferente a todo lo que le rodea a los hombres. Hay un tratado filosófico, un libro, el Emilio, Emilio, que es del Jean-Jacques Rousseau, se cree que fue una encarnación de Vicente Beltrán. O sea, que así... Ya lo he dicho varias veces. El contrato social... El contrato social... Yo lo encontré hace unos días en casa, pero si lo había dado y no lo digo, no, lo tengo en casa. Y es un tratado de la época de la Ilustración, en que, bueno, se vuelve a la evolución del ser humano, despertar de la conciencia humana, acorde a la naturaleza. Dejar un niño en el campo, y a base de preguntas y respuestas, va desarrollando lo que los sabios de la antigüedad sabían. El contacto con el alma. No es el contacto con el alma, va construyendo el alma. Esto que hablábamos en el grupo de estudio, ¿no? Vas construyendo el alma. Aquel que no ha pensado nunca, ¿qué creéis que ha construido? Nada. Porque fíjate lo que nos dice aquí, con respecto al tema de ese silencio interno. ¿Vuelvo a repetirlo? Dice, hay un gran porcentaje de humanos, aspirantes o discípulos, experimentaron esta tremenda invasión de fuerza espiritual dentro del corazón, y están introduciéndose en las zonas libres de su ser. Allí, en donde la serena expectación ha reemplazado a la lucha, al esfuerzo y a las disciplinas. Como una flor. Como una flor, bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa. ¿El silencio profundo es lo mismo que la serena expectación? ¿Qué diferencia hay entre el silencio profundo y la serena expectación? ¿Qué diferencia hay? A ver, yo creo que el silencio profundo... En la serena expectación hay como un vacío, porque no hay que salir. ¿Cuál creéis? Venga, va, voy a soltar una que no lo he dicho nunca, ¿eh? Creo que él me autoriza a decirlo. Creo que el maestro me autoriza hoy a decirlo. ¿Cuál creéis vosotros que es la diferencia entre el silencio profundo y la serena expectación? La serena expectación es silencio y atención, ¿no? Yo la silencio contigo en el corazón, en el silencio profundo... A ver, pero el corazón para ti, ¿qué es? ¿El chakra cardíaco o el plexo solar, eh? La intuición. Pero, ¿dónde sitúas la intuición? ¿En el plexo solar o en el chakra cardíaco? En el chakra cardíaco. Pero desligado de la emocionalidad, ¿no? Porque si no, no vale. No, no. ¿Y vos? ¿Cuál es la diferencia entre el silencio profundo, pregunto a ella, y la serena expectación? Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil, ¿eh? Y ya os he dado una pauta interpretando a la anterior diapositiva. Va, que hoy me dan permiso para decirlo. Va, va, venga. No sé, que la serena expectación estamos como más pendiente de todo lo que hay alrededor. Vamos a ver, ¿lo digo? Sí, claro. En la profunda atención es la personalidad la que está mirando y observando. En la serena expectación son los ojos del alma. ¿Por qué el tibetano insistió tanto? Actúa como sí. Actúa como sí. ¿Por qué? ¿Por qué él insiste tanto en esto? A ver, a ver, nos parece lógico. Por eso, aquellos que no han manifestado la conciencia egoica ya, al yo superior, no pueden hablar del Acmi Yoga. No es, es un conocimiento más. Y el Acmi Yoga tiene una particularidad, tanto la presentación de Vicente como la de Nicolás y Elena Roerich. O reflexionas en profundo silencio y mantienes un silencio dinámico. Después de hacerte preguntas, aquellos famosos parágrafos, aquellos famosos parágrafos de los libros de la Nicolás y Elena Roerich, que están todos subdivididos en puntos y apartes. Algunos tienen 300, 400, 200. Si uno reflexiona sobre ellos, siguiendo el método socrático y las instrucciones de Blavatsky, lee cinco minutos y reflexiona dos horas, va construyendo sinapsis, ¿verdad? Enlaces neuronales, enlaces en el cerebro etérico, ¿verdad? Y eso al final, ¿qué construye? El vehículo causal. Si vemos con los ojos del alma, como él nos decía, él, claro, el caso suyo era una cuarta iniciación, pero nos quería decir, no, no, tú mira desde arriba. El entrecejo es la etapa de control de la personalidad, que no todo el mundo trabaja, ¿eh? La mayoría trabaja con el plexo solar, vamos a decirlo claro. Si es que no es ningún problema decir que estamos en el plexo solar. Si al plexo, al sacro y al básico se lo debemos todo. Todo menos lo superior. Lo que pasa es que la interpretación que hacemos de lo superior es precisamente con ese triángulo que mira hacia abajo. Y nosotros, como mónadas, somos el engarce de un triángulo que mira hacia arriba, la tríada espiritual, y otro que representa el cuaternario inferior. No metemos al cuarto, al vehículo denso, porque el vehículo denso no tiene vida propia. Por mucho que la ciencia diga que sí, nosotros esotéricamente sabemos que no, que es el vehículo etérico. Esto lo hemos hablado muchísimas veces en los grupos, ¿verdad? ¿Veis la diferencia ya? ¿Va a quedar claro de ahora en adelante? Personalidad integrada. Personalidad integrada. Claro. Nosotros, a ver, salvo honrosas excepciones en alguna luna llena, que decimos, uy, he tenido un silencio, he tenido la personalidad integrada. Por lo tanto, si está integrada, el alma aparece. Pero es lo que te quiere dar a entender que cuando empieza a aparecer esa vibración, vamos a hablar en esos términos, y se queda aposentada, es decir, que la exhalamos, solamente nos falta el cómo sí para vivir, verlo, ver la experiencia con los ojos del alma. Es la diferencia, nada más. Nada más y nada menos. ¿Sí? ¿Quedará claro a partir de ahora? ¿La diferencia? Pero, esta diferencia, yo lo que os pido es que reflexionéis sobre lo que os acabo de decir e intentéis a interactuar con ella, ¿eh? Porque un pensamiento, si no se interactúa, si uno no ve, no se mete dentro de esa corriente de energía, no sabe lo que significa. Acordaos lo que os comenté el otro día. Dios pensó y el pensamiento incidió en los éteres. Automáticamente generó, ¿qué? Energía, ¿verdad? Y una huestia angélica vino, cogió el arquetipo y condensó el prana, el éter, en una forma material, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Coge ese pensamiento, dialoga como alma, y entonces asúmelo como un proceso de manifestación extrema, así, total, de tu conciencia. Ahí trabajaremos Admi Yoga. Gracias. ¿Sigo o paso a la siguiente? Ya sabemos que viene del plano búdico, ¿eh? Pero lo que interesa en cada diapositiva, que son unos cuantos párrafos, unas cuantas líneas, interesan dos o tres palabras claves. Porque lo demás, esto queda grabado. Ahora tenéis ya unas cuantas clases guardadas. Y hoy por hoy, pues se va haciendo todo el vídeo, se van subiendo en oculto. Y me imagino que cuando lleguemos a junio o julio, todo lo de este año saldrá. No sé si lo acabaremos, ¿eh? Vamos por la mitad. Y cuando acabemos esto, no os preocupéis que cogeremos otro. De Vicente. ¿Sí? ¿Continúa? Dice, la suave presión que bajo estas circunstancias se ejerce sobre la mente, no puede, en ningún caso, llamársele disciplina. O al menos tal disciplina, caso de que ella exista, será del mismo orden trascendente que la que impone la ley de los ciclos inmortales, puestos en movimiento por el Señor del Universo. Lo cual significa, desde el ángulo esotérico, que se ha logrado establecer contacto con la omnipotente voluntad del Creador, siendo fruto del mismo aquel venturoso apto de absoluta sumisión, mediante el cual el alma se siente moldeada, aparte de sí misma, por el gran alfarero constructor de la gran vasija del Universo. ¿Quién es ese ser? Pues, el Logos. ¿Qué Logos? ¿El Sol? El Sol, el Logos Solar. No, Sanat Kumara es un representante, es uno de los grandes peones, de los grandes aprendices, entre comillas. Tiene nueve iniciaciones, el Logos Planetario tiene diez y el Logos Solar tiene doce. Se dice que la distancia que hay entre el Logos Solar y el Logos Planetario es la misma... Bueno, entre el Logos Planetario y el Logos Solar, o el hombre celestial de la Tierra y el Logos Solar, es la misma que hay entre un discípulo de tercera iniciación, un iniciado que ha entrado en una logia y el Logos Planetario. Son siete iniciaciones, de la tercera a la décima, pero no se dan aquí, porque eso son escuelas especiales, ¿no?, a partir de la quinta iniciación. Pero para que nos demos cuenta del problema que tenemos los humanos y cómo la conciencia tiene que abarcar cada vez más y más. Si un Logo Solar es solar, ¿por qué ha sido capaz de qué? En un momento determinado, pensar, ¿no?, y llegar a la encarnación. Consultarle a sus mentores espirituales, sus maestros, otros grandes logos. Yo quiero encarnar. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de uno de esos logos que tiene que llevarse a cabo, ¿verdad? Esto es lo que hacemos los humanos aquí. Pero el Logo Solar ya encarnó, llegó a ser el Logos. Ya, y que te crees... No, 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 no. Él está en su segundo sistema solar, su segunda encarnación. Pero él no encarnó, no, yo digo, por la evolución. Claro, claro, claro. Pero tú, por encarnar, ¿qué entiendes? Tomó forma. Tomó forma física. Ya, a ver, ¿qué crees? ¿Que el Logo Solar no tiene forma física? Sí, el Sol. ¿El Sol y qué? ¿Y qué más? ¿Y todo el sistema solar? ¿Es su cuerpo? No es... Tú ves solamente un punto, el punto de luz de su conciencia. Pero él es el que sustenta todos los planetas, todos sus discípulos. Pero díganme, ¿no fue en un principio, en algún punto? Él fue un ser humano en un sistema, pero él llegó a ser Logo Solar. Y cuando emprende la aventura de Logo Solar, tuvo una primera, un sistema solar primero. Y ahora estamos en el segundo solar sistema, su segunda encarnación. El Logos de la Tierra está en su cuarta encarnación, la cuarta cadena, la terrestre. En la tercera, los humanos, ya os lo conté el otro día, no tuvieron ángel solar, tenían una presencia directa. Y las dos primeras eran como semi-etéricas, ¿verdad? Y claro, ¿lo coges ahora? Sí, es como... A ver, no entiendas encarnar, revestirse de karma, sino introducirse en la materia para alcanzar un propósito más elevado. Claro. ¿Para qué va a tener sus hijos? ¿Nosotros qué queríamos decir? Bueno, es una forma de hablar. Es un proyecto, un proyecto que tiene que realizar para otros Logos. Para el desirio, que es su maestro, para la osa menor, la osa mayor y las Pleiades. Claro, él trabaja. Y cabe entender que por línea ascendente, que no se sabe, no se sabe esto, no lo dicen, hay un ser que se manifiesta, para Dagman creo que le llaman, o lo incognoscible, se manifiesta a través de siete constelaciones zodiacales. Y por puro pensamiento humano, aunque en las cartas de los Mahatmas, me parece que es Mori Kutumi o Moria, dicen que bueno, será probable, pero no tienen ninguna confirmación de que los otros universos realmente se supone que sí, vaya. Pero hay que entender que por poco, pero es fantasía, no hay ninguna aseveración científica a nivel esotérico que lo diga, que al frente de la galaxia tiene que haber un ser. Es por pura lógica que tiene que haber un ser. Pero la galaxia tiene forma, tiene cuerpo, material. Tiene que haber, y además esta tiene ocho brazos, esta tiene ocho brazos, ocho, es un octopus, sí, ocho brazos exactamente, si es un pulpo, sí. Pero esta, esta es la nuestra, pero en frente está Andrómeda, que tiene una forma eclíptica muy bonita, digo, elíptica muy bonita, muy hermosa. Y luego hay otras que están completamente dispersadas, son nubes de gas. Eso indica la evolución. Si nosotros desde aquí fuera, que estamos en un arrabal, y en el centro se supone una gran luz, ¿qué nivel tendrán esas humanidades? Esos lobos, ¿qué nivel tendrán? Pero estamos aquí, estamos en el brazo de Orión y estamos dentro de la constelación de... Sí. La constelación de Orión es este hombre. A ver, ¿cuál es el trabajo número siete de Hércules? ¿No hay siete en la Libra? Estamos en Libra. ¿Por qué el siete es tan importante para nosotros? Porque estamos en Libra. El Libra es el arquetipo del equilibrio, el equilibrio, que cuidado, el mito en profundidad nos habla de la intuición, ¿eh? Acordaos de la mente, los ojos vendados, ¿eh? Acordaos de aquello, ¿eh? O tenemos intuición o nos salimos del mito de qué? De cáncer, ¿verdad? Que nos lleva a Leo. Que en Virgo acaba fructificando, ¿verdad? Que en Libra acaba sumiendo su doblez. Que en Escorpio se introduce para qué? Para que ese ocho famoso, que es una gran rueda, nos acabe purificando el qué. Manifestando el corazón, nada más, ¿sí? La segunda iniciación se tiene, se obtiene, no por quitarme los deseos, sino porque en el fondo hay un poco de amor, un poco de amor al prójimo. Los magos negros la obtienen, pero ese amor no es suficiente para limpiar la mente. Por eso ellos a la tercera no se presentan a la prueba. Se presentan los que quieren seguir al Cristo. Y el Cristo es precisamente el corazón, el corazón, el mito de Escorpio. Ese mito de Escorpio, una octava muy elevada, habla del Cristo, de la conciencia crística. La conciencia crística, la percepción primera que tenemos de ella es el mundo emocional, el mundo del deseo, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos millones, miles de millones de seguidores de religiones organizadas en la Tierra? Porque el plexo solar está abierto. Como la conciencia está aquí abajo, ¿cuál es la prueba más dura de obtener? Escorpio. ¿Claro? Porque es un mundo de deseos. Es un mundo de deseos. Precisamente lo que ya se está viendo en la humanidad son grupos de personas, de almas, de futuros discípulos o iniciados, que el problema lo tienen en el vehículo mental. Hay un exceso de racionalidad, hay un exceso de afirmación categórica rotunda, de aseveración de una verdad, y hay un espacio nulo para dejarlo a la duda, al podría ser. No lo aceptan. Esta gente deberá someterse a una prueba iniciática para coger esa mente concreta e iluminarla con la luz del alma. Eso será la transfiguración. Ahora, el mayor problema, la más difícil, es la segunda. En un futuro, cuando toque, será la tercera. Porque, de forma natural, se obtendrá la segunda. La gente discriminará dónde está una cosa y dónde está, precisamente, la presencia del alma. Esto da para mucho. De todas maneras, si lo tocáramos dentro de un año, sale otra cosa. ¿Seguro? Dice, lo que sucederá luego en el devenir de esta misteriosa aventura de síntesis dentro del corazón, solo puede ser medido en términos iniciáticos, pues es lógico suponer que una actividad humana de tan tremendas consecuencias ha de culminar necesariamente ante las doradas puertas que conducen a lo eterno. Las doradas puertas que conducen a lo eterno. Y esto que es Shambhala, ¿no? Las doradas puertas que conducen a lo eterno. La vida iniciática superior, por decirlo de alguna manera. Ley de los ciclos inmortales, arriba, puesto en movimientos por el Señor del Universo, lo cual significará, desde el ángulo esotérico, que se ha logrado establecer contacto con la omnipotente voluntad del Creador, siendo fruto del mismo aquel venturoso acto de absoluta sumisión, mediante el cual el alma se siente moldeada a paz de sí misma por el gran alfarero constructor de la gran vasija universal. Bien, ¿en qué momento de la historia de la humanidad hay un ser que recurre a esta afirmación? La Virgen. ¿La Virgen? ¿Quién más? El que elijo. Es el hijo, es el hijo. La Virgen representa el mundo de la forma, la personalidad, y es el hijo cuando dice, hágase tu voluntad y no la mía. O en tus manos encomiendo mi alma, o no tú, no yo, Señor, Padre, sino tú en mí. Viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo. Vemos la relación. ¿Qué se reconoce con esta asunción, con esta manifestación de conciencia? Que uno, cuando ha estado intentando trabajar el Agni Yoga, ha estado vivenciar la vida con los ojos del alma, lo que no se da cuenta al principio es que en ese momento ha entrado a ser moldeado por el gran alfarero del universo. De ahí que el discípulo en la cuarta iniciación, primeramente se sienta abandonado, solo, como traicionado, como que no es nada, y en el fondo es un periodo que puede durar, o el tiempo que sea, de confusión, de ofuscación, de desorientación interna, y que le conducen precisamente a una expansión de conciencia. De ahí el tema de aparta de mí ese cáliz. Porque el cáliz que tenía dentro era vinagre, que era la renuncia, ¿verdad? Los pecados del mundo, ¿no? Famoso mito de los pecados del mundo. La redención del mundo. La redención, vale. A la línea del segundo rayo le está encomendada esa tarea. La pregunta que nos podríamos formular, ¿hasta qué punto nosotros como entidades encarnadas, almas encarnadas, una personalidad más o menos integrada también, somos capaces de discriminar estas cuestiones y trabajar como si realmente pudiéramos ser la ayuda al nazareno, a ese gran discípulo que en un momento de la evolución toma la cruz, toma una parte de las limitaciones de la familia humana, se las cuelga a la espalda y decide encaminar su aventura de retorno a la familia humana. Con un objetivo muy claro. Que su ejemplo cunda entre los humanos y que los humanos cada vez más se apunten al camino de la verdad. ¿Cómo era? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Todos trabajamos por imitación, ¿verdad? ¿Os sirve de algo el ejemplo del nazareno? Independientemente de si sois católicos, cristianos, musulmanes... ¿Lo veis como un profeta o es precisamente un ejemplo de un proceso interno? Un ejemplo de un proceso. De un proceso interno, ¿verdad? Y una pregunta indiscreta. Estamos aquí en unas diapositivas. Entonces, ¿hemos sido conscientes no de las doradas puertas, sino del despertar crístico en nosotros? Sí, ¿no? ¿Un poquito? ¿Nada? Sí, hay acercamiento. Hay, hay acercamiento. Hay. Bueno, bueno. Dice, estamos en el capítulo 18, la condición secreta de síntesis. Veníamos a las suaves condiciones de la mente o algo así. Y ya estamos en el 18, ya nos quedan menos, ¿eh? Son 33, ¿eh? Quedan menos. La condición secreta de síntesis. Dice, la condición secreta de síntesis es revelación. Una actividad dentro de la cual la conciencia humana ha de hallarse absoluta, mente atenta y serenamente expectante. Libre por completo de la actividad del pensamiento. Cuando la mente intelectual se la induce a reducir sus tensiones y, en vez de elaborar pensamientos, se la incita al silencio, sufre una crisis de reajuste y, lógicamente, se revela contra la inactividad. ¿Cómo se llama esto? Esto es el preludio de que el silencio de la meditación, si no hay silencio en la meditación, tiene que ser la etapa concentrada y para estar en silencio hay que estar concentrados. Es decir, lo que pasa es que no es ese concentrado que entendemos que nos hace daño en la cabeza porque estamos haciendo friccionar precisamente el vehículo emocional, que no quiere estar en silencio, por supuesto, sino que nosotros, desde una perspectiva superior al emocional, hemos decidido que la lengua va a estar tranquila y, por supuesto, los pensamientos van a estar también tranquilos. Sufre una crisis de reajuste y, lógicamente, se revela contra la inactividad. Dice, sin embargo, lo más lógico y plausible, desde el ángulo normal y natural de percepción, es que sea paralizada la actividad del pensamiento si es que la mente ha de recibir inspiración o algún tipo de revelación. Es que el silencio que uno se concentra en sí mismo y se aísla de los demás, eso no es silencio. Bueno, la meditación es así, ¿no? Pero no exactamente así porque la meditación, lo que trata, lo que os he dicho antes, con respecto, os lo voy a contar ya directamente. Sí, sí, que es una es la integración, la... Bueno, la... ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? El silencio profundo es la personalidad... ¿Y el otro? Y la aceptación es el alma, la... Pero no hay que apuntarse a esto. Hay que interactuar con ese pensamiento, hay que reflexionar para que salga tu elaboración, porque te va a acompañar siempre. Si es de otro, no te acompañará. No, porque la personalidad no quiera aquello que no le gusta. Eso está clarísimo. El alma es otra cosa para la personalidad. Aquello que no es mío, que no me interesa, me olvido. Qué curioso, ¿eh? Sin embargo, a nivel emocional estamos enganchados a todo lo que aduco. Pero cuando la mente aparece, la superior un poco, y empieza a conformar una forma única de expresión integrada, que es la personalidad, ahí ya empiezan a aparecer ciertas cosas que desde la perspectiva emocional chocan mucho, extrañan. Sin embargo, son las que deberíamos hacer primero. Si estuviéramos más centrados en lo superior, sería la capacidad que tenemos de integrar la forma con un único agente director, que sería la mente, nos dejaríamos de todo esto que tenemos, por ejemplo, con el tema de la muerte, que hablábamos el otro día en el curso del alma. Toda esta situación psicológica, emocional, tensa, que tenemos con el tema de la muerte. El tibetano nos decía directamente, hay un karma en niños y en mayores, que si se dejara actuar la naturaleza, ¿qué pasaría? Pues que ya está. Y luego, la frase típica que nos tiene reservada, en un momento determinado de nuestra evolución, cuando decidamos, decidamos a nivel personal, cuando hayamos cumplido con Saturno, en un momento determinado de nuestra evolución, podemos decidir el momento en el cual vamos a desencarnar, vamos a romper el hilo. Pero esto será cuando hayamos cumplido con Saturno. Hoy por hoy hacerlo es un acto de egoísmo. Pero cuando uno no tiene nada que aportar, sí que nos deberíamos preparar. De la misma manera que los animales, cuando saben que se van a morir, no quieren comer. ¿Sabéis lo que pasa, no? Se habla de los elefantes, pero que los caballos y esto tienen algo parecido. Se aíslan, se aíslan, se aíslan, los demás ya saben lo que va a pasar y acaba pasando. Los humanos antes se iban así, ¿verdad? ¿O no? Se aíslan, 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 se aíslan. Lo primero, a ver, esto, pero tenemos un karma y ese karma consiste en tener, como hemos tenido muchísimas reacciones negativas, adversas, hemos manifestado rabia, dolor, nosotros mismos nos atraemos la prueba continuamente. El día que empecemos a evidenciar esas pruebas en tranquilidad y en silencio, no indiferencia, sino divina indiferencia ante todo, ante poner la conciencia superior por delante, esas experiencias ya no tendrán sentido. De ahí que se diga también que no se exigen disciplinas para el armiyoga, claro, no se exigen para aquel que actúa como un alma. Es que el truco está en actuar como, la razón de ser, es decir, el ilusionista, ¿dónde está la carta escondida? La carta escondida dice que hay que actuar primero como almas. Por eso el tibetano tanto nos habló y él, que fue enseñado por el tibetano, toca ese tema. ¿Y cómo lo toca? Imagínate que estás en el plano búdico. Te lo está diciendo de otra manera. Porque un discípulo, un iniciado, no puede repetir las palabras del maestro. Puede hacer una anécdota. Un día el maestro dijo esto. No. Además, en algún caso conocido, pues, más de una vez el maestro le llamó la atención, hace el favor de no repetir lo que yo he dicho. Habla con tus propias palabras. Y lo que quieren es que hables con tus palabras. Que, por ejemplo, para explicar el alma tienes que explicar la historia del Imperio Romano y dar 50 vueltas a la Tierra, te lo va a permitir porque él sabe que al final, de las 50.000 palabras que le has dicho, les dices dos o tres que es eso. Pero él quiere ver cómo lo haces. Él ya sabe que tienes esa potestad. Pero tú te tienes que convencer de que eres capaz de actuar como alma en niveles causales. Y entonces, ¿qué? Arrancas de arriba del búdico que arrancas. La intuición. Si uno se queda en silencio de manera pasiva, que es lo que se suele hacer cuando se vive en el plexo solar, ese no es el verdadero silencio. Es la primera etapa del silencio. Si le damos tres partes, tres etapas, la primera corresponde a quitar las emociones. No es que no puedo dejar de pensar. No. No puedes dejar de desear. Aquí, la enseñanza del desapego del Buda es capital, fundamental. ¿Qué nos dice el nazareno? El nazareno nos habla del acni-yoga, en realidad. En realidad, lo que nos habla es del acni-yoga. Lo que sucede es que el acni-yoga, ni en la era de Piscis, ni en la era de Acu... Bueno, no sabemos a cuándo estamos empezando. No lo sabemos. Pero mientras la humanidad sea netamente atlante, como en este planeta todo ya lo es, este planeta es neptuniano. Por un lado está el escapismo del mañana. Mira, qué maravilla, el mañana. Mira, qué maravilla, pero si lo que estás proyectando es tu aspiración, ¿y unido a qué? A la incapacidad de construir en el día a día, en el ahora, ¿verdad? ¿Qué estamos proyectando entonces? Espuma, humo. ¿Qué hacemos los humanos día a día? Humo. A ver, tenemos ya ciertas edades, ¿no? Todos los que estamos aquí. ¿Cuántos de los sueños que tuvimos de 15 o 20 años o cuando entramos en el sendero podemos decir, mira, lo he cumplido? La mayoría no. Porque en lugar de conocernos como el mandato de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. Lo primero es conocer tu capacidad y sobre todo saber cómo interactúas con las energías. Entonces, el primer mandato es dialogar internamente y conocer la mente. Conocer el alma, el hijo de la mente es el alma. Mientras esto no quede más o menos asumido, ¿qué estamos haciendo? Vendiendo humo, como los políticos en las campañas electorales. Uno vende humo, pero el que compra humo, vamos a mirarlo en perspectiva y nos podremos calificar de la peor manera, ¿eh? ¿Quién compraría humo? Uno que no pensara mucho, ¿verdad? Pues eso nos pasa a los humanos. Es más fácil coger las enseñanzas del maestro tal o cual y repetirlas como un loro que pararse un día, una hora, pensar oye, pues esto, no sé, no sé. Si es que el truco está ahí. Por eso no se puede enseñar Agni Yoga en una escuela. Porque el Agni Yoga, cuando uno lo mira bien, es lo mismo que enseñó Platón. De otra manera, con alegorías, con aquellas famosas card-diálogos, eran alegorías. Era hablar de mitos universales en un diálogo. La clásico sistema de preguntas y respuestas. ¿Quieres conocer un poco la teosofía? Hay varios libros. Pero este de la clave de la teosofía, la señora Blavatsky, se lo hizo ella, las preguntas se las puso ella, pero es una cosa tan básica, tan elemental, que dice, caramba, ahora entiendo la teosofía, ¿verdad? Luego hay otro libro muy bueno, para conocer los tres libros de cabecera. A los pies del maestro, Luce en el sendero y la voz del silencio. Las pláticas sobre el sendero del ocultismo. Esto he recomendado muchas veces. De la señora Besan y del señor Lidwitter. Conferencias en Australia. Y son diálogos que ellos en aquel momento, con los estudiantes, y la verdad es una forma muy clara y muy sencilla, pues si nosotros tuviéramos esa capacidad de interactuar con nuestra conciencia, acabaríamos emanando un mensaje que trascendería el tiempo, ¿verdad? Que no quedaría reducida su validez a un periodo de la vida, ¿verdad? Ahora, el mensaje del amor o el mensaje del Buda son universales. Dentro de miles de años trabajaremos igual con ellos. ¿Por qué? Porque eran entidades de una altísima evolución. El tema de Platón, un pequeño avatar, que fue Platón en el fondo, y que en el futuro sabremos quién fue en realidad, un poco más, por el tema de la era de Acuario, es un pensamiento que nos acompañará siempre. Si entendiéramos un poco más de lo que significa el estoicismo, aceptar las cosas que nos pasan en la vida, es decir, aplicando la voluntad de permanecer firmes, no iríamos al psicólogo, ni tomaríamos calmantes, ni nada de nada. ¿Lo entendemos? ¿Cuál es el tema? ¿Veis por qué es tan importante el Acni Yoga? Porque lo que nos viene encima, con el séptimo rayo, nos va a descolocar a todos. Si no tenemos un mástil de contacto con la conciencia superior, un antacarana sólido, una clara e intuitiva percepción de la verdad, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Nos va a agocitar la sociedad? Eso ya está pasando. ¿Por qué cuesta que una persona adquiera autoconfianza? Cuando antes una persona, yo me acuerdo de pequeño, aquel que era más espabilado, es decir, que confiaba más en sí, era el que tiraba para adelante. Hoy es lo mismo, pero ya no se llama así. ¿Sabéis, no? Y esto no te lo puede enseñar nadie. Y no se trata de que yo me espabile porque los demás espabilen, no. Y el día que yo sea una persona espabilada, yo entenderé lo que significa el grupo. Y al grupo no se puede ir si antes no me he espabilado yo. Cuidado, porque se hace el revés. Uno va a los grupos a recostarse y a que el que más sabe me enseñe. No, no. Si creéis que la persona que lleva el grupo se inspire más y pueda alcanzar cada vez más, 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 la gente que va a los grupos tiene que correr al máximo. Tiene que trabajar. ¿Sí o no? ¿Qué les pasó a los del nazareno, a los discípulos aquellos? Uno le negó, otro le traicionó, otro lo vendió, otro lo vendió, ¿verdad que sí? Todos simbolismos, ¿no? Uno, indica que los discípulos no están a la altura del maestro. Que no ven esa necesidad. Pero si ellos no se inspiran, el maestro no puede aportar nada más. Es como lo que hemos contado una vez. Si hubieran más discípulos en la tierra, Sanat Kumara abriría las puertas y lanzaría mucha más energía porque desde Sirio, desde el Logos Solar, se lo darían. ¿Por qué? Porque están respondiendo. Si no responden, no se puede dar más. Esto es como una máquina funcionando, ¿no? Tenemos contratada tanta energía, ¿verdad? El motor funciona. Queremos una máquina más, tenemos que contratar más potencia. Pero imagínate, imagínate por un momento que con esa máquina vamos a hacer algo mucho mejor, ¿no? Y tenemos dos máquinas. Como eso va en redonda, en bien del grupo, vendrá más energía, ¿verdad? Pero para que eso suceda, tiene que haber un grupo que sustente el trabajo de esa máquina, ¿no? O lo distribuya, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Esto se puede tratar en términos de energía. Ni más ni menos. Hay un polo, que es el maestro, y otro polo que son los discípulos. Si no hay una verdadera correspondencia, el maestro no puede tirar adelante. Tendrá su iniciación, pero no puede todavía responder al propósito de Sanat Kumara, lo que espera la jerarquía de Ixambala. Y él está haciendo su arra. Mira, la puerta está abierta, ya sabéis. ¿Continúo o no puedo continuar? No continúo. ¿Lo ves ahora mejor o qué? Es un trabajo de confianza interna. No hay que memorizar nada, sino confianza interna. Y el requisito primero es olvido de uno mismo. Inofensividad, correcta palabra. Y el tema de la impersonalidad tiene que estar ya asumido de una vez por todas. Por lo tanto, ni lo que me dijeron, ni lo que dije, ni la piel sensible, ni se nos ocurra. Deberíamos tener una piel que, vamos, que en el ácido sulfúrico no la alterara. Porque la piel fina es la antítesis de la manifestación del alma. Si nos ven fuertes y poderosos, valerosos, nos van a poner toda la carne en el asador. ¿Y si no, qué nos van a dar? Pues una papilla. Pablo de Tarso dijo, cuando era niño bebía leche. Ahora que soy adulto, como carne. La gente lo entiende literalmente. No señor, ahora acepto una verdad cruda, durísima, y yo me encargo de sacarle todos los matices. Y cuando era pequeño me tenían que quedar todo masticado, ¿no? ¿Sí o no? Por eso hay gente que se cree lo mataron, resucitó al tercer día, nació el 25 de diciembre. Que todo es alegórico y conocido católicos que siguen pensando que nacen semanas en Navidad y mueren en Pascua, etcétera, etcétera. Y no llegan a entender por qué la Semana Santa coincide con la luna llena de Aries. No nos llegan a entender. No es el candelabro de los judíos, sí, pero era la primera luna de la primavera en el hemisferio norte. Que es lo mismo que decir Aries. ¿Me explico por qué tenía el candelabro típico siete brazos y por qué tenía el otro nueve brazos? ¿Os acordáis los problemas de la humanidad cuando tocamos el tema de los judíos? Que los pusimos, el candelabro de nueve brazos y el de siete. ¿El número qué? El número karmático por excelencia. El número karmático por excelencia. ¿Y el nueve qué es? ¿Qué trabajo es el SIT y qué trabajo es el nueve de Hércules? Libra y Sagitario. ¿Y por qué Sagitario es tan importante? Porque mira la meta, ¿verdad? Alcanza la meta y ve otra meta. El truco está, la condición necesaria es, yo veo una meta, trabajo y la consigo, llego a la meta, pero no quedarme aquí y no hacer ninguna meta. Eso es cristalizarse. Dice, no pueden coexistir en un mismo periodo de tiempo la actividad y la inactividad dentro de la mente. En la primera gobierna el pensamiento con toda su secuela de cualidades, positivas o negativas. En la segunda, ha de producirse necesariamente un vacío cuya verdadera naturaleza desconocemos. ¿Sí? ¿Algo que aportar ahí? ¿Algo que aportar? Tenemos una mente dual. ¿Está activa o está inactiva? Si está inactiva y está en silencio, ¿dónde está la mente? Si está vacía, ¿en qué está? Vacía, atenta a todo lo que sucede a su alrededor, ¿eh? Si en la calle cae un trueno y su ruido, lo siente. Lo que pasa es que no desvía la atención, ¿eh? Es que eso es mucho más complicado que bloquear los sentidos, ¿eh? Los sentidos nos informan de todo lo que nos rodea, ¿verdad que sí? Y la mente sintetiza la información que recibe y presenta un cuadro, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Nos quitamos los sentidos y nos dejamos con un sentido interno. Si estamos manifestando lo superior, los sentidos ya, la información que nos da, la interpretación que podemos tener, ya la mente no se siente tan condicionada. Por una información que no es correcta, no es plena. Es como tener un vídeo en VHS, ¿os acordáis del VHS? Y tener uno en 4K. La definición de imagen, vamos, no tiene nada que ver, ¿eh? La calidad de imagen de un 4K, cuatro veces la alta definición, no tiene nada que ver con las 400 líneas del VHS, ¿os acordáis? O del Betamac, ¿os acordáis de aquello? Y en aquel momento nos parecía que la gloria del cielo, una maravilla. Hoy en día decimos, padre mía, empezando porque cómo eran aquellos aparatos y cómo eran aquellas cintas y aquellas rayas que salían, etc. Hoy en día no, es de otra manera, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Utilizamos un tipo de energía de mente concreta que estaba alcanzando, por ejemplo, un silencio, vamos a hacer la analogía, pero ahora es mucho más profundo, ¿verdad? Y ahora percibimos la realidad con qué? Con más matices, ¿verdad? ¿Y qué ojos están mirando por nosotros? ¿Cuáles? Vamos a hablar del alma, de momento. Por eso he dicho yo, la serena expectación es, es el alma, ver, es el alma, la que está mirando, la que está observando, claro. De hecho, el Raja Yoga pretende llevarte a la casa del padre, o sea, al cuerpo, al vehículo, al centro coronario. Es que ahí está todo. Los de la India sabían mucho los arios cuando instituyeron el sistema del Raja Yoga. La jerarquía sabía muchísimo. Y esperaba pacientemente que la humanidad llegara. Claro, han habido grandes individualidades que han llegado. Pero es que Oriente es una cosa y Occidente es otra. Hay que trabajar ese sistema, pero teniendo la vida activa de Occidente. No nos podemos recluir ya. No podemos estar siguiendo un gurú. Eso va en contra de la libertad personal, que precisamente reivindica la equivocación, el error. Parece una tontería que reivindicar la libertad interior sea, ni más ni menos, con la condición de que me equivoque y con la reflexión posterior a la equivocación aprenda, ¿verdad? Es la prueba de Scorpio. Es la prueba de Scorpio. Me caí, me levanté. Me caí, me levanté. A ver, ¿quién sabe las cosas al 100%? Nadie. ¿Por qué dicen todos que al final es que no sé nada, hay tanto de lo que ignoro? Y aquello que no están seguros no hablan. Esto que os he comentado de las cartas de los Mahatmas, cuando le preguntan, ¿y en los demás sistemas? ¿Los demás sistemas? Probablemente. Probablemente. ¿Qué quiere decir? Bueno, seguramente, pero yo no lo sé. Como no lo sé, me tengo que ocupar de esto, pues aquí me quedo. Así no perdemos el tiempo, ¿eh? Economizamos energía y avanzamos más rápido. La segunda es de producirse necesariamente un vacío cuya verdadera naturaleza desconocemos. ¿Sigo? Dice, por tanto, deberemos decidirnos de una vez a afrontar la gran aventura de síntesis y tratar de descubrir dentro de la mente un espacio lo suficientemente dilatado dentro del cual el pensamiento no actúa. Es decir, libre por completo de cualquier condicionamiento impuesto por la ley de polaridad que gobierna la naturaleza, la vida de la naturaleza. ¿De qué pensamos los humanos? Hermanos, en la meditación se consigue, se consigue, aquí nos está hablando de la contemplación. La meditación consiste en separarse de los pares de opuestos, ¿verdad? En medida que te concentras, tú ves, analizas un pensamiento, unos minutos, y haces un vacío, un silencio profundo, ¿verdad? Y esperas que el alma, hoy, mañana, o cuando sea, comente algo, manifieste algo. Todo lo que el ser humano trabaja está en términos me gusta o no me gusta, ¿no? Acordaos que el sistema informático es base 2, pasa la corriente, no pasa la corriente. Los humanos somos así. Veo la luz, veo la oscuridad. Estoy en la luz, estoy en la oscuridad. ¿Verdad que sí? ¿Os acordáis de la ciencia de las emociones, de las gabandas, que hemos estudiado algunas veces en grupos? El amor, el odio, la risa, la ira, no sé qué, las lágrimas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Los opuestos. Los humanos estamos en los opuestos. Cuando los opuestos se agotan, ¿qué aparece? El asmiyoga. La síntesis. La síntesis, el asmiyoga, claro. ¿Creéis que es factible que la humanidad esté en estos momentos precisamente en la síntesis? ¿Creéis factible el proceso? Si hemos llegado todavía a estas alturas de la evolución a vivenciar tan excesivamente fuerte el tema de la dualidad, ¿qué es debido? ¿Qué ley invocamos cuando las cosas no nos gustan? ¿Qué ley? Sí, sí. Lo hemos tocado esta tarde ya, dos veces o tres. Cuando una cosa a los humanos no les gusta y están en el sendero, ¿qué dicen? ¿Es la ley de él? El karma. Ah, pues. ¿Por qué vivenciamos la síntesis? La dualidad extrema. Porque con nuestros deseos, nuestras malas historias, nuestros malos rollos personales, estamos fomentando la dualidad. Y se trata de no abstraerse y dar la espalda a la dualidad, sino buscar la razón de la dualidad y agotarla kármicamente. Lo vemos, ¿no? Vamos a ver. Antes te he recomendado el diálogo como alma. Esto es para que como alma cojas la parte de abajo que es tu personalidad, se integre por esa aspiración del alma y se fusione con el alma. Entonces no habrá dualidad. Aparentemente sí, pero en la práctica no habrá dualidad. No se trata de que yo sea, me diga que soy muy espiritual. Sería muy espiritual si lo manifiesto. Uno es lo que manifiesta, ¿eh? Nada más, ¿eh? Esto, no, lo demás, nada, ¿eh? ¿Lo vemos mejor ahora? ¿Sí? ¿Seguro? Y tratar de descubrir dentro de la mente un espacio lo suficientemente dilatado dentro del cual el pensamiento no actúa. Es decir, libre por completo de cualquier condicionamiento impuesto por la ley de la polaridad que gobierna la vida en la naturaleza. La aventura a la cual hacemos referencia corresponde a la actividad natural de la acni-yoga, la cual utiliza la mente con todo su contenido como un simple instrumento de la voluntad del alma del pensador y no tal como sucede habitualmente como una entidad prodigiosa a la cual deba ser rendida pleitesía. Hombre, es que, ¿por qué se le ha rendido tanta reverencia a la mente? Porque si estás rodeado de gente que no tiene la mente construida, ¿qué sucede? Que el que analiza las cosas certeramente discrimina, evidentemente, es un pequeño dios, ¿verdad que sí? Y hoy nos parece, en el mundo esotérico, como una cosa ya muy vista, déjà vu, ¿no? ¿Es que sí? Sin embargo, hay que decir que si cargamos a la calle y muchísima gente os va a sorprender dentro de los ambientes, incluso de aquí, aquí vienen a los dos grupos, que la mente como tanto la tienen construida. ¿Y o no? ¿A cuántos nos gusta leer y estudiar y analizar las cosas un poco? No, no con exceso, ¿a cuántos? Si no nos gusta leer, habitualmente, mente, 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 como que no, vaya. ¿Por qué? No, es que es conocimiento petrificado, no. Es que el plexo no aguanta esa presión, así de claro. Es preferible quedarse en silencio y divagar, y divagar, y creerse que está uno con el maestro tal, o que está en Sirio, o que está en Venus, o que no está. Y donde no está es en ninguna parte. Claro, eso es muy duro, eso es muy duro de decir. Pero hay que decirlo, se critica la mente sin saber lo que significa la mente, y el discípulo ha de ser mental. Y cuando sea profundamente mental, ¿sabes dónde lo pondrá el maestro a trabajar? en el plano astral. Pero, ¿por qué tiene que ser mental para trabajar en el plano astral? ¿Por qué? ¿Por qué creéis? Para no dejarse... Para no dejarse... A ver, claro, claro. Imaginaos un momento, una persona que ha tenido una adicción muy grande al tema de la comida, por alguna razón, el plexo, lo que fuera, ¿no? y lo supera. Entonces, la prueba consiste en que se somete a un proceso interior y se desapega de la comida. ¿Qué creéis que van a hacer con él? Haciendo la analogía, ¿qué van a hacer con él para saber si realmente él mismo, si realmente está por encima de esa tentación? En un sitio donde haya mucha comida y él sepa lo que significa la comida, no para torturarlo, porque es un campo de servicio, ¿por qué nos han cogido a muchos discípulos mentales y nos han metido donde nos han metido? ¿Por qué crees? ¿Para que tengamos que hacer el tipo de corazón, por un lado? ¿O tengamos que hacer trizas esa mente que nos ha dado todo y resulta que luego para pasar por el ojo de la aguja, que es la que nos lleva al plano búdico, no nos sirve? Porque me tengo que quitar la mochila, en la mochila hay cientos de libros. Y luego dices, pero vamos a ver, si los cientos de libros fueron trabajos de otros estudiantes, no son los míos. ¿No habéis llegado a esta conclusión alguna vez vosotros? De que todo lo que hay escrito, todo, lo de Vicente igual, son trabajos de otro estudiante, no son míos, yo no puedo decir que la docena secreta es mía, de ninguna manera, me ha servido y estoy seguro que si me dedicara más horas me enseñaría más, pero fue la aportación de una iniciada a la humanidad y de un maestro, pero no es mi aportación, no es mi aportación, son los bastones que necesitamos, las crozas, las muletas, que necesitamos para tirar adelante, pero nada más, nada más. ¿Cómo vamos el tiempo? El pensamiento por su parte es considerado como una actividad de la mente cuando ésta actúa en los niveles inferiores del plano mental, muy útil y necesaria en los casos en que sea necesario razonar, discriminar o discernir el valor de las cosas o de los acontecimientos mediante sometidos a nuestra consideración. Es considerada como actividad de la mente cuando ésta, la mente, actúa en los niveles inferiores del plano mental. A ver, el primero es el más refinado, que es casi búdico. El segundo, refinado. El tercero, donde está el alma, también bastante refinado. El cuarto, bien. Entonces, el séptimo, estaría saliendo de la influencia astral. El sexto, sería todavía bastante astral, pero no astral, sería mental. Y el quinto, ya evidentemente, pues saldría, sería mental, ¿verdad? Trabajando en esta analogía, lo más sublime abajo, lo más denso, lo más arriba y lo más denso abajo. ¿Lo vemos? Consideramos, es decir, una excrecencia del cuerpo mental es el pensamiento. Pero pensamientos, ¿por qué? Porque el pensamiento que elaboramos los humanos, incluso con la meditación, cuando llegue el día, estaremos en el tercer subplano, donde está el alma, el ángel solar. Y aquellos que lo han conseguido, obtienen la tercera iniciación. ¿Veis ahora mejor? Hacemos analogía con el plano astral, exactamente lo mismo. Aquellos que llegan al tercero, al cuarto, están en momento de alcanzar, ¿qué? Como conciencia, como conciencia manifestada, la segunda iniciación. Y así cada cosa, vamos subiendo y vas entrando. Esto es como un gran castillo, ¿no? La planta baja, ¿quiénes están? Están las caballerizas, ¿verdad? Sí, la conciencia animálica todavía, ¿verdad? Y arriba que está el gran señor, ¿no? Arriba no podemos subir. Pero es que abajo tenemos trabajo de sobras. Y vamos subiendo y subiendo y vamos dejando cosas, ¿verdad? Pues lo mismo. Lo vemos mejor así hoy y parece que hay mucha inspiración, ¿eh? Bueno, pasado mañana o mañana por la noche es el novilunio de acuario, de una nueva. Sí, creo que es el día el mismo, creo que es mañana, sí, mañana. O la madrugada del siguiente, del día 15. Total, acordaos, acordaos, acordaos del tema del figurate. Es una forma de, una analogía que indica la evolución que tenemos. Apunta hacia arriba la síntesis, ¿eh? Nosotros estamos en una etapa de ese figurate, esa torre de Babel, estamos en una etapa. Como humanidad estamos muy abajo todavía, pero hay elementos preclaros de la humanidad que han subido arriba. Han ido a la casa del padre, hay muchísimos que han ido a la casa del padre. No exclusivamente los que dicen que han ido que pertenecen a religiones organizadas, ¿eh? Porque esos están en el astral. Salvo casos contados que sí que realmente han sido iniciados, los demás no lo son, ¿eh? No por repetir el nombre de Allah, de Yahvé, de Dios, de Bismu, de lo que, el Dios que sea, vamos a llegar a la casa del padre, solamente cogiendo su enseñanza y expresándola de forma natural ¿qué sería de forma natural? De forma acniyógica, ¿verdad? Hay que tener una personalidad integrada, que significa tener una mente preclara, ¿verdad? Para cuando es necesario utilizarla. Cuando llegue la tercera iniciación en adelante, la mente ya deja su papel. Pero hay que pasar, pasar la prueba de la cuarta iniciación, que es muy dolorosa, es la de verse el cálice, y el cálice es tu cálice, y el campo de servicio donde te encaminas. ¿Tenéis alguna duda? ¿Os acordáis del trabajo número 10, lo que os digo siempre cariñosamente? ¿Qué te dan en la iniciación? Pues un pico y una pala, venga, a barrer tú, vete por una escoba, vete a barrer toda la calle. ¿La calle? Sí, sí, esta es la iniciación. Para eso te has iniciado, mira, para barrer. ¿Qué significa barrer? Desintegrar egregores, la parte oscura, lo que los humanos a través de la realidad vamos generando. ¿Cómo vamos a alcanzar a comprender la enseñanza de las religiones organizadas si vivimos en la extrema dualidad? A mí no me sirve, esto lo explicó un catedrático de economía de una universidad en un programa por la noche, una entrevista en un canal en TV3 era, bueno, el 33, el señor este, el que se metió en política, el periodista este, trajo un catedrático de una universidad y este hombre explicó cómo se había producido la burbuja de esta inmobiliaria, cómo se hicieron las estafas estas con las cajas de ahorros. Y decía que la gente que lo hizo era católica y como el catolicismo permite el arrepentimiento, pues una vez lo hecho hago un acto de constricción que es el arrepentimiento y continúo haciendo ¿qué? Lo mismo de antes. Curiosamente, si habéis leído algo de Rasputín, ¿os acordáis de aquel monje? Pues aquel monje formó una secta que precisamente creían alcanzar o querían alcanzar la gloria, o sea, la gracia divina cometiendo muchísimas fechorías y arrepintiéndose con la misma intensidad con las cuales habían cometido la fechoría. Se me ha obtenido el perdón. ¿Creéis que eso es válido? Pues eso es lo que los humanos hacemos. Eso es falso. Tú puedes cometer un error porque no estabas atento, pero ponerte de acuerdo con otro para engañar a la gente y robar como directivo en un banco, aunque seas muy católico, muy apostólico, seas lo que seas, estás cometiendo un auténtico pecado de separatía y de herejía porque estás utilizando tu potencia, tu potencia mental para aprovecharte de los otros. Pero ¿por qué los otros no han reaccionado de forma correcta? ¿Por qué? Porque no tienen en mente. ¿Os paráis a pensar un poquito en lo que he dicho? En otro país la gente hubiera salido a la calle y se hubiera organizado aquí apenas se ha hecho. Apenas se ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay mente. No hay mente. ¿Por qué aquellos 40 años que se dice tanto que fueron menos? ¿Por qué? Porque no hay mente. Porque el vehículo mental de España está por construir. Es que domina más el sexto rayo, el cuerpo emocional. Y es un país de cuerpo emocional. Profundamente de cuerpo emocional y cuerpo físico. De ahí que está exista la cristalización que existe. ¿Quién lo va a arreglar esto? Los españoles, por supuesto. Por supuesto los españoles, nadie más. ¿Continúo? Venga, la última. Dice, podemos decir así que la mente como instrumento del pensador solo ha de existir en los momentos en que su actividad sea necesaria. En los demás casos hay que saber prescindir creadoramente de ella. La mente, desde el ángulo esotérico, es solo un recipiente de los bienes inmortales de la revelación. Su estado natural es el silencio, la plenitud, la diafanidad y la transparencia, el vacío creador. Pues bien, la gran aventura de síntesis o del Agni Yoga ha de empezar necesariamente por ese estado de quietud mental, de tranquila y sosegada transparencia que solo puede conseguirse cuando el ánimo individual no está sujeto a tensiones, a esfuerzos o a disciplinas. Es una mente arquetípica, una mente que no puede funcionar si el alma no está detrás, ¿no? Porque el silencio que es la presencia del alma, claro, el alma no está viviendo el rollo este si voy a frenar, si no voy, no, eso es la personalidad. O es que nos parece que porque me gusta mucho cuando llega Navidad veo nacer al niño Dios, ¿no te das cuenta que eso es una milonga emocional, astral o no? ¿Lo habéis visto o no? Es que el fin de año hay unas energías, el fin de año, el 31 de diciembre, el sol está en Capricornio y el 1 de enero ¿dónde está? Hay que celebrar algo, no hay que celebrar nada. ¿Te das cuenta como todo lo que nos han dado, todo lo que vivimos, lo que potenciamos es astral? Es decir, humo, humo, espuma, no tiene ningún valor. Aquí, es lo que dice, apuesta por el Agni Yoga y vas a ver otra vida. ¿Lo vemos o no? Hoy parece que hay inspiración, ¿no? Bien. La mente tiene una cualidad de creer, o sea, de que eso le apete a la verdad. No es que tenga esa cualidad, es que la mente, la mente es la expresión del alma, o es el campo donde se desenvuelve el alma, el alma es el hija de la mente. Pero claro, ¿esa mente cuál es? La única que hay, la otra es un remedio. la otra no puede percibir la verdad porque está rodeada de humo, de espejismos, de ilusiones banales. la otra, la otra, pone unos parámetros, esto te dice, yo me creo esto porque lo he visto, porque me ha dicho mi padre, mi madre, mis sentidos, mis sentidos, mis sentidos, o una persona mayor, o algo que crea en la iglesia, y todo lo va creyendo, sin definir nada. Sí. Y como la fecha es muy buena, pero claro, es un amor. Pero bueno, tiene esa cualidad de comunicación muy buena. A ver, pero escucha, si el problema no es la mente, el problema en la humanidad ahora es que tenemos una lucha fratricida entre dos grandes grupos. No entramos nosotros en esa discusión, los que intentamos, los que hacemos meditación, no estamos en esa diatriba, aunque nos veamos afectados. Aquí hay dos grupos, los que son racionalistas, mente concreta, la habéis visto en la denuncia que han presentado contra el Congreso de Medicina Alternativa del mes pasado, que se hablaba de los remedios. A ver, ya sabemos que todos los remedios son paliativos, son como aspirinas, incluso los tratamientos oficiales del cáncer. A ver, un enfermo de cáncer muchas veces su propio médico, su propio oncólogo le dice, mire, estamos experimentando. Bueno, ¿qué te están diciendo? Que te utilizan como conejillo de indias para aprender. Bueno, mira, no pasa nada. Tienes un problema y te ayudan. Pero de ahí a negar la efectividad de los remedios naturales hay un pase. ¿Por qué lo dicen? Porque su mente es cuadrada en tanto y en cuanto que esto lo he aprendido, he aplicado el método cartesiano, método científico, y por lo tanto esto es esto, ¿no? El otro dice, no, demuéstramelo. ¿Cómo te lo voy a demostrar si tú no meditas y tú no observas y tú no observas la naturaleza y tú no tienes el corazón, la intuición abierta? Te dirán, son espejismos. Y es verdad. Hay mucha gente que habla de astralismos, no de verdades. Tener una clarividencia como la de Vicente o la que tenía el señor este que estaba aquí también en Amigos de la India, el Yuset Kumi, el pintor, el Cardona, no la tiene todo el mundo. No la tiene todo el mundo. Y ahora la lucha está ahí. Entre los que son profundamente astrales, que se lo creen todo, lo ven todo, que no sé qué, y luego no pueden definir casi nada. Y aquellos que son excesivamente racionalistas y no se dan cuenta que son las dos cualidades. Hay esta tercera que es una síntesis, una síntesis que la supera por completo porque prescinde de las dos que no sirven para nada. No sirven para nada siempre y cuando se ha llegado a ese extremo, a ese punto de observación. Si no, estamos dentro de esa vorágine. Todo el que ha tenido una formación académica, ciencia positiva, ya sabemos lo que piensa de la astrología y todo lo demás. Habrá algunos que, bueno, pero oficialmente no lo pueden decir. No lo pueden decir. Nos quedamos en esta y hacemos un silencio en la once. que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra que así sea y cumplamos con nuestra parte. Y cumplamos con nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.